En Granada se realizó un encuentro de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas en los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Los personeros y la Procuraduría definieron medidas e intercambio de información con la Unidad para las Víctimas, con el fin de brindar una mejor atención a la población afectada por el conflicto en cada uno de los municipios. En lo que tiene relación con el municipio de Sonsón, tocamos el tema de la documentación para todas las personas víctimas del conflicto armado y que están priorizadas y que no han podido hacer esa documentación porque se encuentran en el Magdalena Medio, con regimientos de Jerusalén, con regimiento de la Dante y con regimiento de San Miguel. Y se acordó con el doctor Wilson Córdoba que en el transcurso de este mes se iba a programar la jornada para la documentación de todas estas víctimas del conflicto armado y que superan la edad de los 74 años, que están con discapacidad o que están con enfermedades terminales. El tema es que se lleve a cabo ese proceso de documentación en el corregimiento de la Dante, estamos esperando que nos digan la fecha para poder darle trámite a estas personitas que no han podido desplazarse del municipio de Sonsón a documentarse y que por lo tanto no han podido acceder a la indemnización por el tema del desplazamiento forzado. Igualmente se tocó el tema de las libretas militares, un problema bastante grave para el municipio de Sonsón porque en la personería tenemos muchas carpetas, aquí tenemos un promedio de 65 carpetas y en el Magdalena Medio otro tanto de personas que no han podido acceder a la libreta militar o a resolver su situación militar. En ese orden de ideas, el doctor Wilson Córdoba quedó de que se va a dar la capacitación correspondiente al enlace o a los enlaces municipales para que puedan conocer los nuevos lineamientos para que los jóvenes puedan resolver su situación militar, entonces estamos esperando que los enlaces municipales se capaciten y ya la próxima semana podremos tener un nuevo trámite para este tema de las libretas militares. De igual forma, se revisaron los avances con relación a la indemnización económica a los más de 32 mil sobrevivientes del conflicto armado de la región. Hablamos del tema de que el municipio de Sonsón es uno de los municipios con menos indemnizaciones en el oriente de Antioquia. Puse como ejemplo Argelia, Nariño, San Carlos, Granada, San Luis, que son municipios que tuvieron menos víctimas del conflicto armado y que superan en un doble o en triple las indemnizaciones y las reparaciones como víctimas y como ayudas humanitarias. Y en ese orden de ideas, pues también se llevó esa inquietud para que se tocara el tema y de pronto tuviéramos una posibilidad de que se llevara a cabo una jornada de indemnización y de entrega de ayudas humanitarias para ir desatrazándonos con todo el tema de las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio. El encuentro terminó con una visita al Salón del Nunca Más, donde rinde memoria a las víctimas de Granada, con el fin de sensibilizar a los funcionarios para atender mejor a la población.